Hola, oficial Rigg. Bienvenido a su renacimiento. ¿Qué es esto? Durante cuatro años ha sido testigo de la caída de sus colegas. Usted ha permanecido a salvo mientras Eric Matthews ha desaparecido. Pero con su sobrevivencia llegó la obsesión. La obsesión de prevenir que quienes lo rodean tomen malas decisiones. Pero eso ha evitado que usted tome las correctas. Quiere salvar a todo el mundo. Esta noche tiene la oportunidad de enfrentar su obsesión. Esté atento. Eric Matthews sigue con vida. Eric. El bloque de hielo que lo sostiene se está derritiendo. Tiene como 90 minutos para salvarse. El destino del detective Hoffman está unido a la sobrevivencia de Eric. Oiga mi advertencia, oficial Rigg. Sus vidas cuelgan del equilibrio de su obsesión. Aprenderá a dejar las cosas para así salvarlos. La elección es suya. La elección es suya. No siquiera, no siquiera piensa en moverse. ¿Qué es eso? Quétese la máscara, manos arriba. ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Oficial Riggs, su primera prueba. La persona frente a usted está necesitada de ayuda, pero no es su trabajo el salvarla. Usted ve a esta persona como víctima, pero si viera lo que yo veo, bajo la máscara hay una criminal que no merece la vida que tiene. Su obsesión le dice que salve a la víctima. Yo le digo que se vaya de aquí. La elección es una. ¿Usted es policía? ¿Qué? ¿Es policía? Sí, soy policía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios, déjame! ¡Ay, Dios, déjame! ¡Qué hay ahí! ¿Qué hay ahí? ¡La comida, Dios, déjame! ¡Corte mi cabello! ¡Sáquenme de aquí! ¡Corte mi cabello! ¡Tranquilo, tranquila! ¡Oiga! ¡Por favor, tranquilo! ¡Sáquenme! ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo? ¡Oigan, oigan, oigan! ¡¿Qué quieres?! ¡Venga! ¡Espérenlo! ¡No! ¡Espérenlo! ¡Que más que... ¡Fuckin' sexo! ¡Lo siento, lo siento! ¡Por favor, no nos vayas, vuelvas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Dónde está la dominación? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Ya lo tengo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya te roto! ¡Tengo otro! ¡Resista! ¡Ya casi! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! ¡Séjate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame acá! ¡Suéltame acá! ¡Ya! Oiga, 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 escuche, quédese aquí, no toque nada.